En un comunicado, el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, y Juan Francisco Rivas, ministro de Gobernación, entregaron sus cargos. Los ministros denunciaron que los espacios para continuar sus programas de trabajo se han cerrado, indicando que todo esto se desencadena de la crisis política que envuelve el gobierno desde hace tres semanas en Guatemala. En esta oportunidad, coincidimos que aún había espacio para continuar con los temas importantes para la población y que están bajo nuestra responsabilidad. Sin embargo, derivado de la evolución de los acontecimientos recientes en el país, somos del criterio que tales espacios de oportunidad para realizar nuestros programas de trabajo se han cerrado rápidamente. Por tal razón, hemos decidido presentar nuestra renuncia al cargo de ministros en nuestras respectivas carteras. Continuaremos en nuestras funciones hasta que sean aceptadas las renuncias y designados a los sucesores. Los despachos de finanzas, trabajo y gobernación durante el gobierno del presidente Jimmy Morales tuvieron una actuación importante y los ministros eran de los mejores evaluados del gabinete de gobierno de Jimmy Morales. Los funcionarios estarán cumpliendo funciones hasta que el presidente nombre sus reemplazos.